¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, familias de todo el Perú, niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Estamos felices de poder estar con ustedes a través de nuestro programa radial, ¡Aprendo en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Soy la profesora Rosa, y junto a Micaela y Francisco, los estaremos acompañando. ¡Buenas tardes, profesora! ¡Hola, amigas y amigos! Quiero decirles que estamos contentos de aprender junto con ustedes en cada programa radial. ¡Buenas tardes a todos! ¡Sí, Micaela! ¡Es muy divertido compartir nuestras experiencias de aprendizaje con nuestra familia y maestros! ¡Así es, chicos! ¿Cómo están en casa? ¿Listas y listos para un nuevo programa? Como en cada programa, recorremos realizar nuestras prácticas de higiene para protegernos de la COVID-19. Micaela y Francisco, ¿nos ayudan? ¡Sí, profesora! Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si alguien visita nuestra casa o salimos, nos colocamos correctamente la doble mascarilla. También, cubrámonos la boca y la nariz con el antebrazo al toser y estornudar. No nos toquemos los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavar. ¡Así es! ¿Y recuerdan por qué son importantes estas prácticas de higiene? Sí, porque al practicarlas, cuidamos nuestra salud, la de nuestra familia y la de los demás, contra la COVID-19. ¡Bien dicho, Micaela! Niñas y niños, seguimos con el desarrollo de nuestra cuarta experiencia de aprendizaje titulada Indagamos sobre lo que comen las lombrices de tierra. Me gusta esta experiencia de ciencia y tecnología, profesora Rosa, porque al igual que Eloy, quiero saber de qué se alimentan las lombrices de tierra. A mí también me gusta mucho y quiero saber si comen trigo. Me alegra, Micaela y Francisco, que les guste mucho esta experiencia. Amigas y amigos que nos escuchan, ¿les gusta esta experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? Comenten sus respuestas con el familiar que los acompaña. Bien, ¿quieren saber cuál es el título de este programa? ¡Sí! Nuestro programa se titula Describimos una lombriz de tierra Y nuestro propósito de aprendizaje es Describir de forma escrita una lombriz de tierra Profesora, ¿qué aprenderemos hoy? ¿Cómo lograremos hacer la descripción escrita de una lombriz de tierra? En este programa, para aprender, primero, escucharemos un texto descriptivo y dialogaremos sobre sus características. Luego, planificarán la descripción de una lombriz de tierra Considerando el propósito comunicativo y el destinatario Después, escribirán la primera versión o borrador de su texto Y lo revisarán con la ayuda de un familiar A quien le solicitarán aportes o sugerencias de mejora Finalmente, escribirán la versión final de su descripción Considerando los aportes de mejora Y compartirán su texto con su familia y docente Como siempre, ya deben tener todo limpio y ordenado en su espacio de trabajo ¡Sí! ¡Tenemos todo listo! ¡Manos a la hora! Ahora, ¿recuerdan qué dijo Eloy acerca de las lombrices de tierra que encontró cuando hacía el primer hoyo para colocar las semillas? Vio tres lombrices de tierra ¿Quién comparte su respuesta? ¡Yo! Eloy le dijo a su mamá que vio unos animales, profesora Así es, Francisco ¡Muy bien! ¿Y qué más le dijo? ¿Lo recuerdan? ¡Mmm! ¡Sí, lo recuerdo! Dijo también que esos animales eran largos, delgados y rosados ¡Muy bien, Micaela! Eloy dijo a su mamá algunas características físicas de las lombrices de tierra que encontró Y su mamá, al escucharlas, le dijo que esos animales se llaman lombrices de tierra Recordemos, el texto descritivo detalla las características de un objeto, una planta, un animal, un lugar o una persona Ahora, ¿qué les parece si comparto una lectura que he traído para ustedes? ¿Quieren escucharla? Sí, queremos escuchar la lectura, profesora Entonces, atentas y atentos El maíz El maíz es un cereal que crece en zonas de la costa y la sierra del Perú Su tallo puede medir de 2 a 3 metros Las hojas son largas y terminan en punta El fruto es un grano duro de diversos colores Para sembrar el maíz, se debe preparar el terreno removiendo la tierra con un arado y un rastrillo Se forman surcos y se colocan los granos en los surcos Luego, se riega con frecuencia hasta la cosecha Listo, terminamos de leer este breve texto Profesora, al escucharla pude imaginar al maíz Parecía una foto Yo también, porque nos dijo cómo eran las hojas, el tallo y los granos de maíz Me alegro de que con ayuda del texto hayan podido imaginar al maíz Niñas y niños que nos escuchan ¿Ustedes lograron imaginar al maíz que se describió en el texto? Hemos visto que en el texto nos describe el maíz Es decir, nos dice cómo es, en qué lugar crece y cómo se siembra Igual como en el texto que describimos los platos típicos de nuestra comunidad ¿Lo recuerdan amigos que nos escuchan? Sí, Micaela, tienes razón Ustedes ya escribieron textos descriptivos ¿Recuerdan cuáles son las partes del texto descriptivo? Repito, ¿cuáles son las partes del texto descriptivo? Momento de compartir su respuesta ¿Quién comparte su respuesta? ¿Quién dijo yo? Yo profesora El texto descriptivo tiene un título al inicio y después está la descripción En la que se ponen las características como el texto que nos leyó del maíz Excelente Francisco Como hemos escuchado en la lectura Este tipo de texto tiene un título y luego se describe Es decir, se escriben las características del objeto Persona, lugar, planta o animal Sigamos ¿Qué escribirán el día de hoy? Describiremos a la lombriz de tierra Correcto chicos Niñas y niños del primer y segundo grado ¿Qué nos escucha? Escribiremos un texto descriptivo Sobre la lombriz de tierra ¿Qué es lo primero que debemos hacer Para escribir nuestro texto? Debemos planificar Así es Muy bien Iniciamos En 3, 2, 1 Escriban en su hoja de reuso o cuaderno El siguiente título Planifico mi texto Recuerden que el título se escribe en la parte de arriba o superior y al centro de su hoja Repito Escriban el título Planifico mi texto Ya escribimos el título Muy bien Estoy segura de que en casa también lo hicieron Ahora Dividan su hoja de reuso en 3 espacios Repito Dividan su hoja en 3 espacios ¡Listos! En cada espacio escribirán las respuestas a cada una de las siguientes preguntas Pregunta número 1 ¿Qué escribirás? Repito ¿Qué escribirás? Escriban su respuesta Francisco ¿Puedes compartir tu respuesta por favor? Sí profesora Voy a escribir la descripción de una lombriz de tierra Exacto Exacto Francisco Muy bien Escribirán la descripción de una lombriz de tierra Seguimos planificando Pregunta número 2 ¿Para qué escribirás? Repito ¿Para qué escribirás? Escriban su respuesta Micaela ¿Nos puedes compartir tu respuesta por favor? Sí claro profesora Escribiré para dar a conocer cómo es la lombriz de tierra Correcto Micaela Muy bien Ese es el propósito comunicativo de lo que escribirán Es decir ¿Para qué escribirán su texto descriptivo? En este caso Escribirán para dar a conocer Cómo es la lombriz de tierra Y mencionarán sus características físicas Continuamos Nos toca la pregunta número 3 Así es Pregunta 3 ¿Para quién escribirás? Es decir ¿Quién leerá tu texto? Repito ¿Para quién escribirás? Es decir ¿Quién leerá tu texto? Momento de escribir Su respuesta Profesora Escribiré para que lean mis familiares y mi docente Bien Francisco Ellos serán los destinatarios Es decir Los que leerán lo que escriban Ya terminamos de resolver Las tres preguntas de planificación Ahora ¿Qué hacemos profesora Rosa? Ahora Les toca escribir Su texto Tomando en cuenta Lo planificado ¡Bien! ¡Ya queremos escribir! Bien Para escribir Sigan los siguientes pasos Paso 1 Escriban Como saben y pueden hacerlo La primera versión O borrador De la descripción De la lombriz de tierra Recuerden Colocar Un título A su texto Este debe Guardar relación Con lo que van A escribir Les doy Un tiempo Para que lo escriban Yo voy a titular Mi texto Lombriz de tierra Porque escribiré Sobre ese animalito Que asustó a Eloy Bien Es una buena idea Francisco Amigos que nos escuchan ¿Ya escribieron el título De su descripción? Muy bien Ahora Debajo del título Dibujen Una lombriz De tierra Repito Dibujen Una lombriz De tierra Ya dibujé La lombriz De tierra Te quedó Muy bien Micaela Niñas y niños Que nos escuchan Si les falta tiempo No se preocupen Recuerden Que pueden Completar Las actividades Al finalizar El programa A continuación Escriban La descripción De la lombriz De tierra Puedes ayudarte Viendo Su dibujo Y teniendo En cuenta Que es De que tamaño Forma Y color Es Donde vive Les doy Un tiempo Para que continúen Escribiendo Su borrador Paso 2 Lean y revisen Lo que escribieron Verifiquen Que se comprenda Este ordenado Y tenga Un título Todo debe Entenderse Claramente Para que Los que lo lean Lo comprendan Recuerden Que deben Estar escritas Las características De la lombriz De tierra Paso 3 Compartan Su descripción Con el familiar Que los acompaña Para que lo lean Y pregúntenle Que pueden Mejorar O corregir En su escrito Vamos a revisar Con la ayuda De un familiar Paso 4 Escriban La versión final De su descripción Tomando en cuenta Las mejoras Y correcciones De la revisión De su primera versión Borrador A escribir A escribir Profesora En mi versión final Puedo colocar Mi dibujo En la parte Final De mi texto Claro que sí Micaela En su versión final Pueden colocar Su dibujo En el lugar De su texto Que crean Que queda mejor Listo Después de terminar Ya pueden Compartir su texto Con su familia Y docente Profesora Paso 1 Paso 1 Paso 2 Paso 2 Lean y revisen Lo que escribieron Verifiquen que se comprenda Este ordenado Y tenga un título Todo debe entenderse Claramente Para que los que lo lean Lo comprendan Recuerden que deben estar escritas las características de la lombriz de tierra Paso 3 Compartan su descripción con el familiar que los acompaña para que lo lea y pregúntenle qué pueden mejorar o corregir en su escrito Paso 4 Escriban la versión final de su descripción tomando en cuenta las mejoras y correcciones de la revisión de su primera versión borrador Después de terminar ya pueden compartir su texto con su familia y docente Felicitaciones a todas las niñas y niños del primer y segundo grado de nivel primaria Es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes Para ello, dialoguen con el familiar que los acompaña sobre todo lo que aprendieron en este programa ¿Qué aprendizajes nuevos se llevan? ¿Cómo lograron aprender en este programa? ¿Para qué les servirá lo aprendido? ¿Cómo se sintieron en este programa? ¿Terminaron? ¡Excelente! Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria Terminen de escribir la descripción de la lombriz de tierra para compartirla con su familia y docente Puede enviarse de su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación Ubique la unidad 1, actividad 1 Estudiantes del primer grado Revisen las páginas de la 19 a la 22 Repito Páginas de la 19 a la 22 Y para los estudiantes de segundo grado Revisen las páginas de la 19 a la 21 Repito Páginas de la 19 a la 21 Familias Les pedimos que motiven y guíen la escritura de la descripción de una lombriz de tierra Permitan que su hija o hijo escriban según su nivel de escritura Luego, ustedes pueden pedirles que les cuenten qué dice en su escrito Y escribirlo debajo de lo que su hijo o hija ha escrito Y volver a leer el texto juntos Gracias por acompañar en cada programa con cariño y paciencia Colegas docentes Gracias por el acompañamiento que realizan con tanta dedicación Recuerden guiar la redacción del texto descriptivo Y brinden retroalimentación oportuna Que permita que sus estudiantes se empoderen en la escritura alfabética Pueden pedirles que escriban otros textos sobre la lombriz de tierra Tema de esta experiencia de aprendizaje específica También pueden armar palabras y oraciones con sus letras móviles sobre el tema Las mismas que después pueden escribir con su lápiz en sus cuadernos Se sentirán motivados por ser una escritura contextualizada Agradecemos su sintonía y participación Nos escuchamos en un próximo programa de Aprendo en Casa ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Amigas y amigos! ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú